¡Saludos a todos y a todas! Mi nombre es Damien y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy les vengo a traer este nuevo video de lo que fue la primera cacería, entre comillas, que hice en Barcelona, la ciudad del friquismo, sin lugar a dudas, por lo menos, de lo que visité. Este es el primer local que yo le hice el video porque estaba a unos 150 metros de donde estaba parando el Friki y el Friki estaba parando también a unos 300, 400 metros del inicio de lo que se denomina el Triángulo Friki así que tuve que ir el mismo día que llegué. El local en cuestión es FreeQuest y como lo están viendo yo siento que es un local exactamente para coleccionistas pero más para la gente casual. Tiene muchas cositas para poder hacer regalos como tazas, como peluchitos también tenemos cositas como las que estamos viendo en este momento, las cuales dan a entender de que es un lugar también de coleccionismo para coleccionistas tenemos réplicas de armas antiguas, de revolvers antiguos. La verdad es que me gustó mucho cuando llegué, la atención es muy buena también. Lo primero que tuve el sentimiento cuando entré fue como me gustaría que este lugar vendan café y que tengan algún lugar para sentarse porque es muy lindo de ver como todo está organizado. Acá tenemos un Bruce Lee totalmente parado de manos en escala 1-4 con dos nunchakos a punto de pegarte en la jeta. Tenemos una Marilyn Monroe y si muchachos del otro lado se le ve la bombachita seguramente algunos de ustedes frikis locos tal vez se pusieron a pensar en eso. Tenemos acá lo que es un busto Boba Fett espectacular. La verdad que acá lo tenemos un poquito más a detalle al 1-4 me encantó, me volvió absolutamente loco y su precio estaba bastante bien si no me equivoco, estaba rondando aproximadamente los 400 euros. La Marilyn Monroe sinceramente no me acuerdo. Llegué a Barcelona el sábado pasado el sábado pasado estamos hablando de el sábado ¿cuál sería? 25, llegué el día 25 y la verdad es que amé Barcelona. Amé en Barcelona la gente muy copada. Ahí estamos viendo lo que son unas tacitas de un montón de cosas y un E.T. escala 1-1. Saquemos una foto a ver qué pasa. ¡Qué linda la foto! Acá tenemos un clásico belga así las aventuras de Tintín. Un montón de cosas la verdad este local. Ya van a ver por qué yo les digo que tiene lo mejor de los dos mundos. Lo casual y lo coleccionístico. Bueno, acá ya arrancamos con Lego. Mucha gente no le gusta Lego. Hay personas que consideran a Lego no coleccionable. Eso yo lo veo como una locura. O sea, lo tienen al Funko como coleccionable y no a Lego. Eso se me hace como una locura. Acá tenemos cositas de Disney. Sinceramente, para todos los gustos. Así que Free Quest van a tener al final el veredicto del Friki. Vamos a ponerle del 1 al 10. ¿Sí? Nada, no le vamos a poner ningún veredicto muchachos. No nos compliquemos. Les voy a decir si está bueno o no el local. Por ahora, por lo que van viendo y por lo que voy comentando. Ustedes saben que a mí me gusta. La verdad que cositas muy, pero muy simpáticas del mundo de Disney. La verdad que para todos los gustos. Sin ninguna duda. Y acá, bueno, venía la señora Friki con una cosita que se compró. Ahí lo podemos ver al precio también. 17.50. La varita de Hermione Granger. Así que muy copada para la señora Friki que se está haciendo un cosplay de una chica que va a la escuela de Hogwarts de magia y hechicería. Acá podemos ver autitos con temáticas, obviamente. Tenemos Motu. Ahí vemos un Skeletor. Teníamos The Batman. Acá tenemos cosas de Rápido y Furioso también. Que estaban muy, pero muy copadas. ¿Sí? Cositas, autitos. Yo creo que es el coleccionismo más agujero negro que hay. Porque es completamente infinito. Desde las películas hasta autos normales de la vida cotidiana. La verdad que es algo que el Friki... Primero que nada, no le llama tanto la atención, por suerte. Y igual está buenísimo. Miren ahí, Mad Max. Espectacular. Tenemos más autitos por acá. Estos autitos son todos de metal. Están muy buenos y tienen temáticas como puede ser Back to the Future. EAT. De terror y eso. ¿Por qué decía al principio que era casual? Porque como lo veíamos viendo, teníamos peluchitos, tenemos almohaditas, tenemos remeritas. Teníamos tazas, teníamos agendas, tenemos cuadritos, tenemos fotos. Cosas que para mí son como los regalos perfectos para todo Friki. Como también lo es un Funko que no podía faltar y que está por todos lados el Funko. La verdad es que los considero regalitos perfectos. Porque si yo a vos no te conozco, por ejemplo, y yo sé que te gusta Spider-Man. Si te doy una taza de Spider-Man, un vasito de Spider-Man, una agenda de Spider-Man, un Funko de Spider-Man. Lo que sea de Spider-Man. No tiene que ser un Hot Toys. Y la verdad es que lo vas a pasar muy bien y te va a gustar. Así que por eso yo considero que este local es muy variado y eso está bueno porque no considero que un local pueda sobrevivir pura y exclusivamente de figuras tipo Hot Toys. No todo el mundo las compra, no todo el mundo puede apreciarlas y no todo el mundo se puede dar el lujo de comprar Hot Toys. Aunque en otros videos vamos a estar viendo, por ejemplo, el local de Tsume. En donde en ese local sí estamos hablando de jerarquía coleccionística a más no poder. Acá estábamos viendo el Jumanji Madera. Un precio bastante elevado, sabiendo que es un juego bastante simple. Lo que pasa que, claro, la forma en la cual está construido es muy pero muy copado. Acá veo unas cositas que me llamaron la atención que eran muy cute, así muy lindo. Y esto es lo que sería el primer piso, más o menos. Tenemos mochilitas, remeritas, como les venía contando. Bastantes cositas que convierten en cierto punto a algo medio casual y medio coleccionístico, como estamos viendo ahora. El escudo del Capi. Tenemos el arma de los Cazafantámenes, tenemos el martillo de Thor, el Ragnar, todo lo que vos quieras. Opa. Acá teníamos los cuadritos. Me había olvidado. Teníamos también estos cuadritos y a mí me había gustado el de Viernes 13 que estaba ahí. No vi ninguno de Michael Myers, tampoco busqué demasiado, así que tal vez estaba y yo como un boludo no lo compré. Pero estas cositas están muy lindas porque si vos lo llegas a enmarcar y lo pones en tu habitación friki, es completamente hermoso. Hermoso. Ahí estaba Jason mirando con carita. Tenemos acá un Chucky, tenemos las mellizas de The Shining, un Freddy. Y obviamente tenemos lo que no puede faltar, Funk House. Antes vieron Funko también, pero estos Funkos son tipo más chase, más exclusivos. Lo que sí tengo que decir, y esta es una pregunta que se la hago directamente a toda la gente de España. Se me hace como extremadamente caro el Funko en España. Está mucho más caro que el Funko acá en Rumania. Acá nos recibe un Harry gigante. Bajamos las escaleras y tenemos, ahora sí, ahora sí muchachos, tenemos la parte coleccionística fuerte. Fuerte, 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 la parte coleccionística. Muchas, pero muchas figuras. Acá tenemos Funko nuevamente. No pueden faltar. Mucha gente como el señor Troy Santiago. No les gusta. ¿Qué no te van a gustar, Troy? ¿Qué no te van a gustar los Funkos mentirosos? Si te compras siempre que sale el Troy de la gente, se compra un Funko. Te mando un beso, Troy, te quiero mucho. Pero sabemos que amás Funko. Tenemos un montón de cosas ahí. Yo estaba marcando un Joker de Ledger que me gustó mucho. Estos cabezones también son bastante grandes y bastante pesaditos. Así que hay que tener un poquito de espacio también para poder exhibirlos. Teníamos cositas de Pokémon. Tenemos cosas acá de Star Trek. No soy fanático. Esta cara es una cara muy famosa en el cine de terror. Si alguien sabe por qué lo digo, que me lo diga en la caja de comentarios. Más cositas de Star Trek. G.I. Joe. También otro anillo negro. Decí que no me meto. Tenemos cositas de las tortugas ninja. La verdad es que muy, muy copadas. Esta figura de Venom me encantó. Supuestamente Venom, la banda que inició el género Black Metal. Después de tener ese álbum Black Metal. Que se llama Black Metal. No todos creen que es así, pero bueno. Tenemos cositas de Spawn ahí atrás. Tenemos cosas de Transformers. Que gracias a Dios no soy fanático. Porque ese sí que es un agujero negro como tu hermana ayer. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el medallón de Doctor Strange. Tenemos este que sí me llamó la atención. Pero dije, no, no me lo voy a comprar. Al 30 euros estaba razonablemente el precio. Tenemos una Scarlet Witch muy linda ahí. Tenemos la de Marvel Select. Corríjanme. Y tenemos la de Scarlet Witch. Y tenemos a Elizabeth Olsen. Que Dios mío, como te quiero. Marvel Legends. Los que quieras. Los que quieras. Teníamos ahí de lo que es la serie de Loki. Teníamos de lo que es la serie de Wandavision. Son muchas cosas que realmente se hace muy difícil hacer un video, muchachos. Y mostrarle cada una de las figuras. Porque si no el video duraría por lo menos una hora. Por lo menos una hora. Y no quiero que ustedes, frikis, se aburran. Pero la verdad es que era un local que estaba muy, pero muy lindo. Y tenía absolutamente de todo. Obviamente estamos en el piso de abajo, que es el piso poderoso. Como podemos ver, tanto poderoso como toda la colección de lo que es Star Wars. La verdad es que meterse en Star Wars es algo que es tan variado. Hay tantos personajes, hay tanta derivación de cosas. Que la verdad es que me encantaría poder coleccionar por lo menos Black Series, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que se complica, pero se complica mucho. Acá tenemos casquitos, también. De Boba Fett. Y acá arrancamos con el peso pesado. Tenemos un R2-D2, tenemos un Luke. Tenemos cositas sacadas del Mandalorian. Acá cuando se lo llevan a Grogu. No, tráemelo, pobrecito. Tenemos acá la nave de Boba Fett. El casco de Boba Fett. El mando con Grogu. El Boba en su trono. El Han Solo atrapado. Y tenemos acá a Darth Vader. La verdad que estaba muy, pero muy lindo. Y es la única figura que yo me compraría en escala 1.6 de Star Wars. Pero, ustedes ya saben, te metiste en un Darth Vader y seguramente otra cosa vas a querer. Tenemos a Palpatan ahí, totalmente parado de manos, o sentado de manos. Kylo Ren. ¿Sí? Para los fanáticos de lo que fueron las últimas tres películas de Star Wars. No hay muchos. ¿Fuiste fanático? ¿Te gustan las películas de Star Wars las últimas tres? Me lo dejas abajo en la caja de comentarios. Tenemos acá a Luke entrenando con el Yoda sobre el pie. La verdad que me encanta. Ese sí que me gustó muchísimo. Tenemos un Darth Maul ahí, tirando una pose como diciendo, te voy a arañar la espalda. R2-D2. Muchas cositas que la verdad hacen que sea muy lindo. Porque tener una colección de Star Wars completa con troopers y todo. La verdad que es muy, pero muy zarpado. Pero, sinceramente, el friki pasa. Seguimos con Star Wars. La verdad que mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho Stormtrooper. Ahí teníamos cositas. Ahí el friki decía que le dolía la espalda. Y acá tenemos, ¿sí? Lo que es el gruguito de Saizo. Lo más lindo que hay. Hermoso, adorable, lindo. 440 euritos, ¿eh? ¡Opa! Acá tenemos otro anillo coleccionístico completamente roto que se llama McFarlane Toys. En donde podés conseguir absolutamente lo que vos quieras. Incluido por lo menos mil Batmans. Los cuales siempre son bien recibidos. Y la verdad que de Star Wars tenía muchas cosas. Ahí tenemos los model kit para pintar y armar. Y teníamos algunos lightsabers. Acá tenemos el Sideshow Premium Format de Mandalorian. Muy lindo. Junto al casco. Yo creo que poner eso así es una gloria. Tenemos el guante de Iron Man. Tenemos otro más. No me acuerdo si eso era Iron Studios. Puedo equivocarme. Puede ser. El friki no es perfecto. Acá tenemos otro Mandalorian con el Grogu en la Manitix. Preparando para salir. Y acá tenemos este Iron Man que estaba... Un lujo no. ¡Lo siguiente! Espectacular. Espectacular estaba. Me encantó este Iron Man. La verdad que lo miraba con el brillo y todo. Y ahí tenemos lo que es el Nano Gauntlet. Con algunas de las... Piedras del infinito. Que se me habían ido las gemas. Se me habían ido. Estoy completamente loco mirando todo esto y reviviendo Barcelona. Acá tenemos Hot Toys. Tenemos bastante cosita de Hot Toys. Las cuales... Para serles completamente sinceros. Esta es la parte en donde para mí un poco decae. Y ustedes dirán ¿Cómo decae? ¿Justo en la escala 1-6 decae también? Sí, porque yo iba con la idea de poder comprarme o de pillarme algo, como dicen los españoles. Pero sinceramente, a no ser este Joker, pero tampoco lo iba a poder poner con nada. Y a no ser la siguiente figura que van a ver ahora. Que sí, la verdad que me dieron muchas ganas este acá, el Too Faced. Sinceramente no había otra cosa que realmente me llame la atención. Ustedes saben que yo, el friki, es un tipo que compra pura y exclusivamente lo que le gusta y lo que siente que necesita. Y de todas estas figuras siento que no necesito en lo absoluto ninguna. ¿Eso está mal por el local? No. Solamente es el gusto del friki, que es un gusto bastante especial. Sí puedo decir, por ejemplo, que este War Machine sí me gustó. Sí me gustó. Me gustaría, en el futuro, poder tener un War Machine. Acá tenemos esas figuras tipo Barbie, de lo que era Wonder Woman. Tenemos a Lazy Ventura, que es malísimo. Y acá tenemos dos figuras que la verdad que estaban muy, muy lindas y me llamaron la atención de Palm Fiction. La verdad que muy, muy copadas. Seguimos con Hot Toys. Tenemos acá Spider-Man. Tenían bastantes cositas especiales. Cosas de Marvel. Cosas de Marvel. Una cosa que puedo decir. Bueno, la forma en la que las figuras están posadas como que no llaman mucho la atención a la hora de querer comprarlas. Yo siento que se podrían posar de una mejor manera para incitar al comprador, ¿no? No sé. Yo los veo así, paraditos, tan normales. Y la verdad es como que no te tientan mucho a realizar una compra. A no ser este Miles Morales, que ya lo tenés así y ya es perfecto. Acá tenemos el Iron Man, la versión holográfica, que lo odio, odio ese Iron Man. Lo detesto. Pero, este misterio está espectacular. Y ahí atrás se dejó deslombrar una resina de Dragon Ball, que la van a ver en un momento. Esta sí llamó la atención a la naranja mecánica. Esta estaba buena. El Deadpool versión es a Comic Zombie, que la verdad es que paso completamente de ella. Estaba muy lindo, pero paso. Y después esta, que la verdad es que no dice absolutamente nada de Star Wars Toys. Si se parece, díganmelo ustedes. Para mí no se parece en absolutamente nada. Ahora sí pasamos a un peso pesado. Tenemos a Thanos. Thanos, la verdad es extremadamente imponente la figura de Thanos. Yo creo que si te llegan a tirar un Thanos por la cabeza, te rompen todo. Es espectacular. Y acá teníamos otro. Teníamos el cuadrito ahí atrás para mostrar. Y acá le quise hacer un plano a lo que es un rostro que yo considero perfecto de Hot Toys. Cuando se da cuenta que todo acabó. Esta es la versión Battle Damage. Está espectacular. Y acá sí, la gente de Free Quest se lució con lo que es la pose. Tenemos ahí un James Bond. Tenemos acá un Capi. Un Capi más viejito. Acá tenemos el Thor gordo. Que la verdad es que Thor nunca me llamó la atención. Ni me va a llamar la atención. Es el personaje que menos me gusta. Tenemos un tipo de Conan el Bárbaro ahí. Estaba espectacular esta figura. Obviamente no es una figura articulable. Tipo estatua. Pero la verdad que el detalle que tenía era increíble. Tenemos también esta de Back to the Future. Que tampoco la mostré tanto. Tenemos el perrito de la discordia. Y tenemos la nueva edición de lo que es la figura de Hot Toys. De Marty McFly. El último Capi Endgame. Muy lindo. Muy lindo este sí. La verdad que daban ganas de comprármelo. Pero bueno. No se puede todo en la vida, frikis. Y bajando por acá teníamos... Bueno. Esta figura a mucha gente le gusta. Y a muchos no le gusta. El Iron Patriot. Me lo dejan abajo en la caja de comentarios. Yo sinceramente... Es un recontra Easy Pass para mí. Tenemos más estatuitas por ahí. Seguramente en este momento me debe estar cayendo el copyright por los temas que están escuchando de fondo. No quería cortar el audio original. Así que rompan el botón de like. Para poder seguir disfrutando del contenido que les trae el friki. Y síganme. Miren ahí estaba con Cabo Vivo. Estaba muy linda César. Onimu ya. Muy muy copado. Así que rompan ese botón de like. Para apoyar al friki y a su contenido. Y a suscribirse si no lo están. También seguirme en mis redes sociales. Especialmente en Instagram. Como rincón-friki. Así me ayudan más. Igual tenemos un poquito más de video. Tenemos cositas ahí para los jeropas. Cositas. La waifu. Ahí tenemos a Keanu Reeves en uno de los juegos más fails de la historia. Tenemos un Freddy cantándote una pieza. Y acá tenemos una cosita que... Opa. Este sí me llamó la atención. Este sí me llamó la atención. Obviamente estamos hablando de la figura del personaje principal de Half-Life. Esto ya era locura. Esto ya era locura. Me encantó de lo que es el cómic de Batman Who Laughs. El Batman que ríe. Estaba excelente el nivel de detalle. Era extremadamente brutal. El printado de la boca, de las manos. El óxido de las partes de la sevilla del traje. La base. Espectacular. Tenían su pequeño lugarcito también de figuras más tipo vintage. Cositas de terror. Que la verdad que no le entré absolutamente a ninguna. Porque el Friki solamente le quiere entrar a Neka. Pero de a poco. Tenemos The Crow. Tenemos muchas cosas. Si yo me ponía ahí y me paraba a firmar cada una de las cosas. Muchachos. Este video hubiese tenido por lo menos dos horas o tres horas. Ese de Reanimator que estaba ahí de Neka estaba muy copado. Acá entramos. A la parte favorita de la señora Friki. Que es del señor de los anillos. Algo que la verdad es que me gustó. Mucho. Mucho. Mucho como estaba. Miren ahí. Me encantó. Tenían también tipo props. De lo que es la espada. De Bilbo. La verdad que me encantó. Y es para deleitarse sinceramente. Este local FreeQuest. Estaría espectacular que tengan. Por ejemplo un espacio para tomar café. Yo sé que obviamente es imposible. Pero imagínense estar sentado mirando todo esto. Por más que te vayas a comprar algo o no. Está lindo para pasar y mirar. Obviamente el local quiere vender. Porque si no se funde. Pero sinceramente. Para los curiosos. Entrar y ver todo eso. Debe ser una locura. Teníamos más cositas por acá. Si. Estatuitas. Tenemos obviamente Van Presto. Todo el mundo se queja de Funko. Pero nadie se queja de Van Presto. Muchachos. Están en todos lados Van Presto. Los veo hasta en la sopa. Obviamente. Este. Por relación precio calidad. Están muy pero muy buenos. Pero. A no quejarse solamente de Funko. Muchachos. Porque Van Presto se ve igual o más que Funko. En casi todos los locales. Casi todos. Los locales. Pero la verdad es que. Obviamente. Predomina. El poderoso Goku. En todos los locales. A donde voy. Tenemos acá Demon Slayer. Tenemos un Kakashi. Ahí le estaban hablando al Friki. Uno loco que querían pasar. Yo le digo. Estoy filmando loco. Este. No bajamos. Tenemos un Zoro. One Piece. Que lindo One Piece. La verdad. Que lindo. Que lindo. One Piece. Y obviamente seguimos con Dragon Ball. Ahí teníamos un par de SH Fewords. También. Como que no invita la pose que le hacen los muchachos a comprar. Pero. Esta es para mí. La joya de la corona. De FreeQuest. Que encima. Es. Mi Saint Seiya. Mi Saint Seiya. Por Dios. Damián. Por Dios. Estoy completamente dado vuelta de tanto hype. Esta figura es. Este. Mi Saiyain. Por eso dije Saint Seiya. Mi Saiyain preferido. Digamos. O sea. Su fase. Mi fase preferida. Que es la fase número 3. Me encanta. Me vuelve completamente loco. Ahí el nenito le decía. Mamá. Comprame la. Porque está espectacular. Y el Friki. ¿Recomienda FreeQuest? Sí. Yo recomiendo FreeQuest. Recomiendo que vayan. Recomiendo que lo miren. Que se compren algo. Me encantó. Para los coleccionistas. Y para la gente más casual. FreeQuest. La verdad. Completamente recomendado. Para los coleccionistas. Y para los coleccionistas. Y para los coleccionistas. Y para los coleccionistas.